Bueno, Susana, Paraná va a hacerse de un evento realmente que hay que darse cuenta, ¿no? Sí, sí, hace un ratito contábamos que a veces se minimiza porque se piensa que el maxi básquet es de gente grande, pero en realidad va a haber un campeonato panamericano de maxi básquet que lo único que difiere le da, pero estamos hablando de entre 4.500 y 5.000 jugadores que van a venir desde allá arriba del Norteamérica hasta lugares, hasta nosotros, digamos, Chile, Argentina, Uruguay, República Dominicana, Costa Rica, Puerto Rico, miren, de la isla de Guadalupe, todos los países que tiene América están ya tratando de saber la fecha que nosotros íbamos a alargar el panamericano, por eso nosotros lo hicimos de una manera organizada y bueno, eso es lo que nosotros vamos a recibir con algunos también equipos europeos que Finba le dio la autorización, como Inglaterra, Croacia, un equipo de Sudáfrica, así que bueno, qué más emocionante que ver en el 2020, en marzo, jugadores, yo digo, que han tenido tanta trayectoria, un poquito más lento el juego. Las fechas ya están confirmadas del 20 al 29. La fecha es del 20 al 29, 14 canchas, 800 partidos, todas las canchas de nuestra ciudad que van a tener que ser un poquito remozadas por las exigencias que tiene la Federación Internacional respecto de lo que tiene que tener un torneo de esta índole de alguna manera y nuestra ciudad se va a vestir de fiesta esos días. Rubén, ex NBA, ex campeones mundiales de básquet, ¿van a venir a Paraná? Todos, todos, todos. La gente no entiende muchas veces lo que significa un torneo de este tipo, pero van a poder ver, como bien decía Susana, no gorditos jugando en la cancha, van a ver gente como a Gergi Nobili, que tiene 40 años, porque piensen acá que tenemos jugadores de 35 a 75, así que van a tener todo. ¿Y cómo son las categorías? Cada 5 años, en femenino comenzando desde los 30 hasta los 70, y vamos a ver si también lo aumentamos, y en varones de 35 a 75. ¿Por qué la ciudad de Paraná? La ciudad de Paraná porque dentro de lo que es Argentina, es una ciudad que respira básquet, es una ciudad donde mostró que tiene una gran organización, empezó por el tema femenino, pero el MaxiBásquet ahora que ha sido muy importante siempre, pero la organización que tiene en este momento la Federación Femenina, específicamente en Paraná, yo diría que es una de las mejores en Argentina, en cuanto a la Federación Nacional que tiene el femenino, obviamente que es la mejor, pero creemos que acá en Paraná tenemos todo, está la parte turística, está la parte de la sociedad como es, la gente que le gusta el básquet, y una buena organización, así que qué mejor que eso. El resto del mundo van a saber a partir de ahora qué tienen que hacer y de qué se tienen que preocupar. Desde el 20 al 29... ¡Gracias! Gracias.